¿Qué tal? Esta es la aspiradora 71V de Eureka. Es una aspiradora muy pequeña, pero súper potente. Tiene casi 600 watts de potencia y es ideal en el paso A, que es aspirar el colchón. Aquí lo tengo con burucha de madera para hacer la prueba, para que ustedes vean la potencia que ella tiene. Esto, por supuesto, hacerlo en la cama, sin la sábana, va a ser muy profundo porque además trae este aditamento que básicamente raspa para poder sacar y entrar más profundamente en el colchón. Ella además trae esta posibilidad de aspirar por acá, lo cual... Es muy útil para sillones, por ejemplo, en lugares incómodos. Y además trae este aditamento, que se lo puedo poner ya para sitios todavía más ocultos y más incómodos. También es muy útil para el carro, pero aquí lo estamos usando específicamente para aspirar un colchón y es una gran recomendación de nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.